A ver, ¿qué es una pirámide de población? Es una forma de representar gráficamente la población de un territorio, ¿vale? Entonces tú, cosas que te importan, te importan el sexo y la edad. Entonces tú haces una raya aquí y haces líneas. Horizontales para cada intervalo de edad. Y después para arriba, ¿no? Espérate. Chicas, chicas, chicos, chicas. Entonces sería 0, de 0 a 10, a 20, a 30, a 40, a 50, a 60, a 70, a 80. Y aquí pone a los hombres y aquí pone a las mujeres. Y entonces tú cuentas. ¿Cuántos niños hay? Ponemos tepona, pero nos pone. Nos pone a ver. Pues yo qué sé, niños de 0 a 10 años que puede haber 2.000. Vamos a poner que hombres hay 2.000. ¿Cuántas personas hay en este sepona? Y mujeres, 1.500. Y hace una rayita. De 10 a 20 años, pues vamos a poner que hay, yo qué sé, 2.500 y 1.500 chicas. 3.000, por poner años. No me lo estoy inventando. Luego de 20 a 30, un poquito menos de esto y un poquito menos de esto. De 30 a 40, no. Esto es así. Aquí en este sepona ahora mismo, ¿eh? De 30 a 40 hay mogollón. De 40 a 50 también. Hay incluso más. Y de 50 a 60 a lo mejor baja un pelín, pero tampoco. De 60 a 70 ya va bajando y de 70 a 80 se produce la gran disminución. Entonces tú aquí puedes ver cómo es la población de estepona. Ves que la mayoría de la gente es de 30 a 50 años y que la mayoría, de hombres y mujeres, hay más o menos lo mismo. Es fácil, ¿no? Sí, claro que es fácil. Todo esto es fácil. Tú analizando la población ves cómo es. Por ejemplo, si te vas a un país pobre hay mucha más gente joven que gente mayor. ¿Por qué? Tienen menos de 10 de vida. Ahí está. Y aquí, ¿qué pasa? Que hay mucha gente mayor, pero como no tenemos muchos niños, pues... Es que además antes se tenían más hijos, ¿no? No sabrá más.